Locos, en este video les voy a enseñar a como construir un guardarropa básico donde tengas las prendas que te gustan, prendas con calidad, prendas versátiles que te van a ayudar a proyectar una seguridad indudable al momento de que estás vistiendo Locos, mi nombre es José Reiner y aquí en mi canal vas a encontrar todo lo que necesitas saber sobre estilo y vida para hombres y además si me sigues por mi Instagram todos los días estoy compartiéndote outfits diarios para que tengas inspiración para vestir al día siguiente También, antes de ir con el video mis hermanos, déjenme aquí abajo en la carita de los comentarios ¿Cuál es tu prenda básica favorita sin la que no podrías vivir? Yo creo que sin la que yo podría vivir es una chamarra en color negro y unos tenis en color blanco pero díganmelo ustedes aquí abajo en los comentarios que los estoy leyendo Así que dicho eso y sin nada más por añadir, vamos con ello que es a lo que venimos Una manera para mejorar tu estilo y ahorrando dinero es Centrándote en adquirir piezas básicas de alta calidad En lugar de que estés comprando muchas piezas que estén de moda pero de baja calidad Aquí lo que básicamente les puedo decir es que las piezas esenciales o básicas como una playera blanca, un par de jeans de buena calidad, una chaqueta de lana te pueden durar mucho tiempo y los vas a poder combinar de diferentes maneras con lo cual vas a lograr muchos looks diferentes Además al comprar prendas de alta calidad que es lo que yo más te recomiendo antes de que vayas y gastes tu dinero es Si compras calidad vas a gastar menos en reemplazar esas prendas o arreglarlas a lo largo de tiempo Y justo por eso es que yo decidí crear mi propia marca de playeras donde tuviera la máxima calidad que yo estaba buscando Y locos, hace cerca de 4 años empecé esta marca y hoy en día tenemos esta misma línea de playeras que empezamos En aquel momento solo teníamos blanco y negro Pero hoy en día tenemos más colorido y tenemos las nuevas Porte Pro Mis hermanos que son playeras de alta calidad, de algodón con el mismo ajuste de siempre pero que dan un tacto frío increíble Mis hermanos si quieren probar las mejores playeras del mundo con el mejor ajuste y las telas de más alta calidad Locos, no pueden ser otras que no sean las Porte Pro Así que si quieren ir a probarlas les voy a dejar el link aquí abajo en la quita de la descripción De verdad las mejores playeras, el ajuste, el talle te van a hacer ver espectacular De verdad ya hemos trabajado un montón en eso y me encantaría que las probaras Así que pruebelas Porte Pro, te prometo se van a volver tus favoritas Y justo lo que me encanta, al momento de que tú compras calidad vas a tener que dejar de comprar tanta ropa en el futuro porque estás comprando prendas que te van a durar a lo largo de ti Ustedes locos ya saben cuáles son las piezas más básicas, lo hemos hablado mucho Una playera blanca, una camisa blanca, un par de jeans, un suéter, una chamarra Y es que en el guardarropa básico de un hombre mis hermanos es clave que tengas una chaqueta de lana para el frío Yo creo que es muy importante y te lo recomiendo mucho en colores neutros para que puedas combinarla de mejor manera También te recomiendo un par de zapatos de vestir de buena calidad, un muy buen suéter de punto mis hermanos Para este frío, un abrigo o gabardina Yo creo que estas son prendas muy básicas que deberías tener justo en esta temporada Locos También es muy importante tener prendas básicas de vestir para estos momentos especiales Ya lo saben, como un traje completamente negro, una corbata, un par de mancuernillas También en cuanto a la ropa interior que tiene que ver con los calcetines y los calzones Te recomiendo que tengas una variedad de estilos para que puedas combinar con diferentes atuendos Pero básicamente para cerrar el punto, las prendas básicas que debemos tener en nuestro guardarropa Tiene que ser una camisa blanca, camisa de vestir negra, par de jeans de buena calidad y una chamarra de lana Yo creo que es indispensable Otra forma de mejorar tu estilo y de añadir un poco de color tiene que ver con el utilizar accesorios mis hermanos Como una corbata de seda, un paliador en el bolsillo cuando estés llevando camisa También puedes experimentar con diferentes texturas o patrones Como vestir una camisa de seda con un par de pantalones de lana O una camisa cuadros o una chaqueta de terciopelo Locos, la clave es que puedes con diferentes combinaciones que te diviertas y que encuentres tu estilo personal Ahí les van locos, mis consejos para que puedan comprar ropa accesible y de buena calidad Así que apúntenle Número uno, investigar y comparar diferentes marcas para antes de comprar Yo creo que esto es clave porque te va a ayudar a comprar ropa de buena calidad Y como ya buscaste a precio razonable También muy importante buscar prendas que sean de tejidos de alta calidad Como algodones, lanas o sedas Que son materiales de alta calidad y que van a hacer que te duren mucho más tiempo También algo que nadie hace es que ustedes pongan a leer las etiquetas de la ropa De esta manera cuando tú lo haces te aseguras cuando laves tu ropa o cuando la planches Sabes cómo hacerlo y de esta manera vas a mantener tu ropa de la mejor manera Y también durante mucho más tiempo Otra cosa, cuando compres ropa pruébatela en el lugar Ya que de esta manera te vas a asegurar ahí mismo que te quede bien, que te quede cómoda Y no tengas que regresar otro día para regresar esa ropa También algo que me encanta es si compras ropa en línea, que me encanta comprar ropa en línea Es fíjate mucho las reseñas y las políticas de devolución Para que de esta manera lo que te llegue sepas si lo puedes cambiar, regresar o que te regresen tu dinero Es muy importante Yo creo que eso es muy importante al momento de comprar en línea Otra cosa, consideren también comprar ropa de segunda mano, en bazares, en tianguis Ya ya les he hablado un montón de esto y yo lo recomiendo Porque puedes encontrar prendas de alta calidad a precios muy muy bajos Un super consejo de estilo mis hermanos Es que tienes que tener un par de zapatos que sean versátiles en tu guardarropa Yo creo que eso es clave e indispensable como hombres Que te va a ayudar a adaptar tu estilo a diferentes ocasiones y situaciones Que básicamente es lo que estamos buscando al momento de vestir Porque digámoslo, un par de zapatos versátiles, unos zapatos negros Unos zapatos con café, ya sean unos Oxford o Duffers Que también, ojo no nos olvidemos de las zapatillas o tenis deportivos Que están en mucha tendencia y se pueden combinar con diferentes outfits Y te pueden permitir ir a una cena de trabajo o a una reunión informal Para que no tengas que cambiarte de calzado de tus zapatos a tus tenis Yo te recomendaría que hagas una buena inversión en zapatos Porque si no realmente tienes que gastar mucho dinero en zapatos Para reemplazarlos o para cambiarlos Y lo tendrás que cambiar en muy poco tiempo En resumen mis hermanos, tengan un par de zapatos que sean versátiles O tenis en tu guardarropa Que te van a ayudar a crear muchos estilos con muchas permutaciones Que sean versátiles y que te ayuden a crear outfits a lo largo del tiempo Por último mis hermanos, los accesorios pueden ayudarte mucho a equilibrar un atuendo Para que se vea más completo Que eso es una de las razones por las cuales me encantan los accesorios Que ya sean accesorios como relojes, corbatas o pañuelos Puede añadir alegancia y sofisticación a tu atuendo En lo personal a mi me gustan mucho los relojes y los anillos, ya lo pueden ver Pero básicamente los accesorios son una forma muy fácil y efectiva De hacer que una persona se vea más atractiva y mucho más confiada Pero bueno mis hermanos, díganme que les pareció este video Díganme si ya aprendieron realmente a como armar un guardarropa básico desde cero Díganmelo y también si tienes que verlo dos veces, velo para que realmente aprendas Pero si no te gustó te recuerdo que me ayudas muchísimo a darle like al video Compartiéndolo y suscribiéndose para que cada semana te lleguen los videos que estamos subiendo Y que pueda crecer esta comunidad de hombres que nos gusta el estilo También mis hermanos voy a estar leyendo los comentarios de cuál es esa prenda con la cual tú no puedes vivir Yo no puedo vivir sin esta chamarra en color negro y dos tines en color blanco Pero bueno mis hermanos, los estoy leyendo Y también les recomiendo ir al enlace que está aquí abajo en la quinta de la descripción Deporte para que visiten y compren las mejores playeras del mundo Locos, los mejores básicos que vas a probar Yo me despido, los quiero chingo y los primer flot se vuelva Música